bienvenidos amigos del canal bueno no sé si hace alusión exclusivamente sobre su madre rocio carrasco pero rocio flores ha adquirido algo en su post de instagram que creo que puede ir referente a ella y también contestando a muchos haters vale como sabéis lleva bastante tiempo quejándose de eso e incluso advirtiendo que va a demandar si esto sigue así o si alguna persona sobrepasarse los límites de forma privada cuando se refieren a ella la insulta la vejan o la amenazan incluso no bueno primeramente voy a leerlo lo que ha puesto en instagram ha puesto lo siguiente la vida pasa la vivas o no a ver en teoría puede ir perfectamente por la madre es ya sabéis que suele hacer este tipo de cosas cuando en fin está hablando rocio carrasco de ella de su padre de quien haga falta y evidentemente pues un poco no sé si por los haters que a lo mejor le están diciendo hoy estás con marta riesco oye está subiendo muchos muchos vídeos disfrutando a ver es influencer tenéis que entender que ella aparte de todo el día que si esto que si lo otro que si está trabajando que si está estudiando está haciendo muchísimas cosas en los fines de semana sale a disfrutar con una chica de 25 26 años que tiene con su novio o su tía o con sus amigos y amigas con lo cual pues tiene que subir ese tipo de vídeo que lo sube todo dios como lo hacéis vosotros en vuestras redes en vuestras redes sociales en vuestro whatsapp o pasen los vídeos entre vosotros pues esto es igual entonces no veo la necesidad de por qué se tiene que porque la gente tiene que esforzar a rocío flores a un poco que se justifique de esta manera no la y además que lleva toda la razón es que la vida pasa la vivas o no entonces o te pones así de brazos cruzados en tu casa y no sales porque no hay solución para ciertas cosas o disfrutar la vida es decir la vida no viene dibujada como un cuento de hadas mi papá mi mamá me tuvieron familia feliz todo bien desde el principio hasta el final de mis días no eso no es así siempre hay altibajos siempre te falta alguien puede haber una ruptura luego tu padre pues está con otra chica hay una separación que sienta mal pero bueno pues luego tenéis que seguir viviendo tenéis que seguir viviendo y diga lo que diga la gente pues si quieres estar con tu padre al final tienes que estar con marta arriesgo y si lo dices por tu madre que también puede ir por tu madre rocío carrasco pues por supuesto que también la vida pasa la vivas o no con lo cual yo creo que ese refrán es bastante bueno que lo deberíamos acoplárnoslo todos no yo creo que es algo que por ejemplo vienen maldadas y hay que ver pues no te van a salir oye pues ahí fuérzate un poquito intenta salir relacionarte aunque esté en un momento malo quizás eso te pueda hacer recapacitar hacer cosas pero tumbarte en el sofá y venlas venir porque estás pasando un bache malo sé que es difícil habrá nadie de fuera pero oye todos hemos pasado por algún momento malo y hay que echarle valor hay que echarle valor levantarte decir yo salgo a la calle yo salgo a comprar yo salgo a disfrutar con los amigos con mi familia en fin así que nada bien por rocío flores me ha gustado me ha gustado me gusta este tipo de cosas que tanto de ella como de gloria camila que suelen subir este tipo de cositas incluso alguna vez también la ha hecho olga y bueno me gusta me gusta este tipo de cositas que vayan subiendo estas frases o este tipo de de comentarios que al final nos hacen reflexionar no bueno amigos dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo